¡Hola Calamares! ¿Cómo va? Primer triunfo Estoy contento Bueno, pero decíselo a tu cara que estás contento, viejo La verdad que Me gustaría ver jugar bien a Platense alguna vez No, pero no somos el Barcelona, vos que querés que juguemos como el Barcelona No, no, para mí jugar bien Es imponer las condiciones de juego Que pretende el técnico Bueno, te voy a poner un ejemplo de jugar bien El estudiante de La Plata decía Linsky ¿Jugaba lindo? ¡No! Jugaba bien, el tipo sabía, era dos grandotes arriba, segunda pelota Y se la bancaba, pero no iba a la conferencia a decir Nosotros vamos a ser un equipo con tenencia, ofensivo ¡Basta del verso, loco! ¡Basta! Los técnicos tienen un viri viri terrible Está bien Era indispensable este triunfo Jugamos contra un equipo horrible Horrible Nunca pensé que central Córdoba, Santiago del Estero podía tener un plantel así Y un técnico, bueno, un técnico así como Valvo Pero no El juego Platense no fluye, no fluye No me mienta, Gracini, no me diga que somos un equipo ofensivo ¡Dale! ¡Dale! Mediocampo, Pico, Gómez, Montenegro, Rivero ¡Dale! Godoy Cruz Godoy Cruz Que ganó todos los partidos Juega con dos números Diez, entre comillas Dos zurdos Conecti y Hernán López Nosotros a H y a Ocampo lo tenemos en el banco ¡Dale! ¡No! Yo pienso mucho Dijo Gracini Pienso mucho La derrota en el triunfo Igual yo pienso mucho ¡Dale! Pensás mucho Y terminás jugando Pelegrino ¡No me jodas! ¡Dale! Yo no me la quiero agarrar con el pibe Y ahora Encima Aparecen algunos Porque hay campañas Campañas Para defender lo indefendible Y entonces empiezan Pero Pelegrino hace el trabajo sucio ¡Qué trabajo sucio! ¡Qué limpia! ¡Los inodoros del vestuario! ¡Dale! ¡Qué trabajo sucio! Trabajo sucio lo hacen Nueves como Vareiro Como Tarragona Como el Loco Díaz Esos tipos que van Que se ganan a Codazo Merentiel ¡Ah no! Pero es otra jerarquía Bueno A menor jerarquía Pero Haceme el trabajo sucio En serio ¡Dale! Para mí fue Pero no lo digo por el pibe Para mí fue una afrenta Que Uno esté con la expectativa De haber como forma platense Y aparezca Pelegrino de titular Si quieren la careteo Como hacen un montón Y empiezan a decir ¡No! Pero hace el trabajo sucio Muy importante Como dijo el mismo Mateo Dijo ¡No! Valora mucho El trabajo sucio ¡Dale! ¡Dale! Hace años que vemos fútbol ¡No jodamos! ¡No jodamos! Y no hay nada más que no tiene gol ¡Dale! 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 Ganamos! Por supuesto ganamos Y el gol Lo termina Haciendo Entre los tres jugadores Que entraron Ocampo Pelota pasada La destreza atlética Del paraguayo Imaginate si a esa pelota Le llegaba a ir a Pelegrino Bueno Ni hablar Y qué pasa Y Hacen Es inteligente Y cuando el 9 Que era Ronaldo Cuando el 9 Termina afuera Hacen Se mete adentro En el lugar del 9 Pero eso son cosas Que los técnicos No lo pueden enseñar Son instintos futboleros Son cuestiones Que el tipo Que entiende el fútbol Que entiende el juego Lo hace Bien Hacen Bien Bien ¿Podremos jugar nosotros Con Hacen y Ocampo? Bueno Según El biribiri De Grassini La idea Es la tenencia Y ser un equipo ofensivo Bueno No sé Con el El plantel Con el equipo Que formó el otro día No creo Que lo podamos hacer Pero bueno Empiezan los caprichos Empiezan Bueno Hay un montón De cosas raras ¿Viste? ¿Por qué juega tal jugador? Que se yo ¿Por qué no juega Quiroga? No No es que lo pido Porque me parece un fenómeno Digo ¿Se puede explicar Por qué tenemos Esas cosas Que tenemos un jugador Que le pagamos el sueldo Y que hay problemitas En el parte médico Vuelvo a insistir Como dije el otro día No está Tampoco está saborido ¿Qué pasa? No le gusta El técnico saborido ¿Para qué lo compramos? Hablido Lo compramos Lo compramos Bueno Casi me matan Porque dije Que era preocupante El nivel De Iván Gómez ¿Preocupante? Sí Preocupante Sí Pero corrió Sí Claro Con el GPS Le gana a todos Seguro Pero está acelerado Iván Está acelerado Está acelerado Viejo Va Roba Quita Con toda esa fiereza Y esa intensidad Que tiene Y después Va y se choca Contra los defensores No la alarga La traslada Y la pierde No Está jugando bien Iván Gómez Listo Está bien Pero como hay que justificar Que Hagamos un palito Empiezan a aparecer Este Los cusquitos Y empiezan No Pero No ¿Cómo vas a decir Que Iván Gómez? Para mí No está jugando bien Iván Gómez El pibe Montenegro Que se yo Que se yo Se ve que no es No es un negado Del fútbol Pero Bueno Yo no quiero pensar Lo que sienten Los pibes De nuestras inferiores De 20 años ¿No? Titular El otro día Montenegro Titular Yo tengo un problemita Con Rivero Pero Está bien El otro día Uno me decía Vos tenés preferencias Sí Siempre Uno tiene Preferencias Futboleras Que se yo Pero otra vez En el partido anterior Tuve que criticar Duramente A A A Chucky Russo Y a Valdivia Y bueno Me duele Sí Tengo preferencias Pero eso no quita Que lo critiqué igual Yo leo muchas críticas Puedo estar equivocado yo Lo admito Muchas críticas Sobre Rivero Y No sé A mí hay cositas Tiene cositas Interesantes Para mí Rivero Todavía no jugó En un buen nivel Pero tiene cositas Interesantes Rivero ¿Qué hacemos con Arco y Flecha? ¿Qué hacemos con Arco y Flecha? Necesitamos un 9 ¿Cómo vamos a transitar El torneo De primera? Con Pelegrino De 9 El otro día Florian Monzón Jugó muchísimo Mejor Que Pelegrino Viejo Dale Uno me decía No La máscara Le molesta Antes De la máscara También jugó Dale No joda ¿Por qué hay una obligación De ponerlo? E insisto Es un pibe divino No importa Pero a mí me interesa Platensi Me interesa el juego de Platensi No me gusta Que me empiecen a enroscar Con versos raros No, el trabajo sucio La pindonga El trabajo sucio Viejo Y no es que no tiene gol No tiene Conexión con el equipo No tiene Yo no encuentro Ninguna virtud Futbolera Bueno Che Me puso contento Cómo jugó Saja Me gustó Jugó bien Saja Ahí Ahí empezamos a tener Ahí empezamos a tener Este Ojalá 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 Se asiente Saja Necesitamos Necesitamos un 3 Como el agua Bueno Ya que Quiroga Que puede jugar de 3 Lo digo siempre En los videos Parece que no lo podemos contar Este La verdad que es interesante Tiene buen pie Decía Tiene criterio Si el técnico Se animase A armar un equipo Realmente ofensivo Y ¿Qué distancia Acá hay Entre lo que declaran Los técnicos Y lo que se ve En las canchas Mami Mamita 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 Que rápido Que hacen el curso De Viri Viri Dios mío Te quiero ver Jugar bien Platense Alguna vez Ya dije No lindo Te quiero ver Que te impones Ante los rivales Que 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 alguna vez Superamos A Chet Está torcido Esto Ah no Mirá Es una imagen Si está torcido Perdón Este Alguna vez Quisiera ver Un partido Donde dominas Al rival Donde decís Che Mirá 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 Esto es lo que estamos Haciendo Esto Acá Esto Ya No Siempre Siempre Cortando Clavos Siempre Ay Dios Los últimos minutos De los últimos 15 minutos Del otro día Nos metimos a Triki Puso a Salomón Y Y no Tenemos un terror escénico Bárbaro Porque Yo Encima Del Pupi Ferreira Que yo La verdad Que lo perdono A mí me parece De lo Del plantel que tenemos Me parece De los tipos Más Este Que se yo Más desequilibrante Más agresivo No hay que la rompe Pero bueno Definió mal Si definió mal Bueno Después de correr Tantos metros Sacarle tanta distancia Se le Nubló La 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 Porque era para Larga Una gambeta larga Pero Como dije yo el otro día Cavani Que es el goleador Histórico Número no sé cuánto Del mundo Y que Que gana 55.000 veces más Que el Pupi Ferreira Erró en un partido Cinco goles Así que Este Está perdonado Pupi Tenemos variantes Tenemos variantes No tenemos nueve No tenemos nueve No lo digo por Ronaldo Ya lo dije mil veces Porque Ronaldo No es nueve Pero pone todo Listo Pero no tenemos nueve Hasta ahora Hasta ahora Ojalá Urruti Este Le pueda Reponer el Milito al arco Yo siempre digo Que no me calienta Tanto el tema De que ponga Me gusta Y suscribirse Y todo Pero Lo que es importante Es que si Empiezan a tener Repercusión Los Distintos videos De gente Que hace videos De platense El algoritmo Te va llevando De uno a otro Y bueno Cuando estás al pedo Podés ver Los videos Bueno Siguiendo con lo de Yo estaba diciendo Lo Lo de Urruti Bueno Rodete Por ahora No jugó No pudo jugar Yo creo que si El El pibe Que vino De De Sarmiento Es un Delantero Bueno Más Urruti Más H Más Ronaldo Más Tucker No Tucker Ya fue a reserva Otra vez Bueno Siempre me va a quedar Una intriga ¿Pelegrino Es mejor Que Yandías? Nunca Lo sabremos Bueno Me parece Que elementos Hay Yo ya dije La otra vez Que el mercado De pases Que parecía Bueno Ha Decaído Porque hay jugadores Que no Aparentemente No son tenidos En cuenta Como Saborido Hay otro Con problemita Como Quiroga Y bueno Montenegro No hay que hacer La diferencia Rivero Tampoco Hace la diferencia Y uno empieza A sumar A sumar Y El que tiene que hacer La diferencia ¿Saben quién es? Grassini Pero no Con No de pico Sino Lo que Lo que planta En la cancha Hay que jugar Diferente La verdad Hay que jugar Diferente Hay que jugar No somos Boludos Los hinchas Apenas empezamos A ver los partidos Vemos que Platense Está siempre Juega Asustado Siempre juega Sometido Nunca Predomina En los partidos Viejo Importantísimo Ahora que tenemos Que jugar con Lanús Importantísimo A ver cómo Nos plantamos Dale Vamos a ver Cómo nos plantamos Pero bueno Capaz que El técnico Tiene una semana Para pensar Porque La obsesión De él Es que no La adivinen La formación Cambia todo Cuando vos ves La formación Bueno El otro día Cuando vi La formación Pero no es Que le salió Bien Porque Los resultados A veces Tapan Todo lo que Está mal Entonces El otro día Bueno El equipo Cambió Con los cambios Ah Pero que los hizo Los cambios Grasini Sí Ya sé Pero Alguna vez No podemos Dominar Al peor Equipo De la liga No lo podemos Dominar Desde un principio No podemos Hacer goles No tenemos goles Es Bueno Estoy muy negativo No Es lo que siento Es impotencia Cuando vos ves Cuando vos ves Otra vez Cuando veíamos Jugar a Defensa y Justicia No tiene Grandes Figuras Tiene muchos Descartes De muchos Equipos Y juegan bien Los tipos Juegan bien Eso 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 Es jugar bien Se sabe a qué juega Vos lo ves a jugar A Defensa y Justicia Y sabes a qué juega Nosotros todavía no Es una pena Bueno Vamos terminando Este Platense Altas Calorías Esperemos Esperemos Que Es muy pronto Si Van Solo Tres fechas Todo Pero Muchas veces Con muy poquito Como decía Mi abuela Para muestra Es suficiente Un botón Era así O para muestra Falta Bueno Por lo que se vio Hasta ahora Lo del técnico Flojito No del técnico Flojito Por supuesto Tiene Recontra Cree Bueno Si Porque ganó El otro día Tiene crédito Pero no Por lo futbolístico Por lo futbolístico Cuando yo hablo De crédito No es crédito Es Es Hay que echarlo No hay que echarlo No, no hablo de eso Digo que La ilusión Que generó Al principio Con 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 lo que decía Con su humildad Con su discurso Realmente No se ve No se ve No se ve En la cancha Los mejores jugadores Los ponen en el banco Es raro Estuvo pico En el banco Suso en el banco Campo en el banco H en el banco Ronaldo en el banco Dale ¿Qué te pasa? Ni querés ser un distinto ¿Viste? Ay Dios Qué sé yo Bueno Eh Importantísimo Lo que va A ocurrir ahora Con Lanús Importantísimo Yo creo que Futbolísticamente Es el partido Clave No, pero el clave Era este Porque eran 6 puntos Hace Bueno, era un partido De 1000 puntos Contra Central Córdoba Pero futbolísticamente Hubo El progreso Fue absolutamente mínimo 30 minutos Como yo Dije ahí ¿Se acuerdan? Los caramelos media hora Que decían que duraban Los caramelos media hora ¿Qué carajo les interesa? No importa Aparte Los pibes jóvenes No saben Ni qué son Los caramelos media hora Dicen que Tienen ese gusto raro Y era de Orussu El gusto Es un algo Bueno Después googleenlo Bueno Vamos Vamos cerrando Con el tema De Unión Con el tema De Lanús A ver si Se pone la pila Grassini Y Tiene que hacer Una síntesis Cuando uno tiene Tantos pensamientos Que se le mezclan Que se le juntan Yo creo que es un tipo Que le gusta Jugar bien Y es culposo De cómo hace jugar Al equipo O sea Le da culpa Hacer jugar Al equipo Como lo hace jugar Porque a él Le gustaría jugar De otra manera Yo creo Que cuando vos Te da culpa De hacer jugar A tu equipo Como lo estás Haciendo jugar Te tenés que definir Tenés que estar orgulloso Y hacerlo jugar De una manera Si es más defensiva Es más defensiva Y si no Bancártela Y ser realmente ofensivo Bueno Vamos a ver Qué hace Esta Esta semana entera Que tiene Para pensar Y para trabajar Grazini Yo realmente Lo deseo Y no es personal Me desilusionaría Un montón Que arranquemos otra vez Con Pelegrino De nueve No estoy ensañado Con el pibe Nada Parece un pibe Canudo Pobre Para mí Que los ponen La mayoría De los hinchas En la cancha Si o no Esperemos que se ilumine Esperemos que consolide Sus ideas Y que las pueda plasmar En cancha Grazini Yo particularmente No voy a No voy a tratar De esconder La basura Bajo la alfombra Voy a decir Lo que pienso No voy a andar Diciendo que Fulano es el trabajo Sucio Ni que bueno Que son los primeros Partidos Ya es hora Con pretemporada Y todo De que se empiece A jugar Bien Que se aplique Que no quiere decir Lindo Los quiero mucho Los veo en el próximo video Chau